¡Ubisoft! Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Liberation HD. Bueno, estamos aquí, modo historia, Uplay, canjear código, bueno, esto lo de Uplay ya lo veremos, pero opciones de momento, idioma, voz español, subtítulos, perfecto, pues ya no quiero saber más nada. Empezar parte de nueva, si es que no hay otra, es que no hay cargar ni nada, ¿no? Normal, vale, pues sí mismo, ¿no? Si no me voy a llamar así, digo yo, ¿no? Vale. Conéctate al pasado. Vive la historia. Con los estudios sobre la memoria genética de Abstergo, Animus te da la oportunidad de jugar en el pasado. Este producto te permite acceder a los recuerdos de Abelín de Granpe, una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos, que lucha por encontrar su verdadero propósito. Haz tuya la historia. La historia es el escenario. Ánimos. Ánimo. Bueno, pues... Gracias a este Assassin's Creed Liberation... Yo no puedo hacer nada, ¿vale? Creo que es un tiempo de carga, ¿puede ser? Es que no tengo ni idea. Gracias a este Assassin's Creed Liberation está el 4, ¿no? Porque este es el que mete la corporación de Animus. Vale, y soy negra, muy bien. Bueno, soy indiano, o no sé. Una cosita así. Así que, bueno, de momento... Empezaré siendo pequeña. La verdad es que he jugado la demo. Pero, como me gustó la demo, pues me he comprado el juego. Yeah. Gráficamente está bueno. Tampoco es que sea gran cosa. Aunque, claro, estamos hablando de un Zanbok, pero... Aún así, parece que deja de desear. No, tenemos que pillar a la gallina. Ah, mira, así ando, corro así. Y corro rápido, supongo, con... La gallina me está tomando por idiota. Mira, mira cómo jadea la niña. El coro de la patata. Ahí, ahí, vamos. Venga, vamos. Y aquí supongo que veré algún acontecimiento. O me harán daño. O le harán daño. Coco. Como decía Messier, este es fuerte como un buey. Tiene buena salud y solo le faltan un par de dedos de los pies. ¿Mamá? Bueno, pues, ¿a por la madre o cómo? ¿Eh? ¿Por qué hay que ir aquí? Evita las guardias por el patio de atrás. Ah, vale. Por el patio de atrás. Porque vaya por aquí, ¿no? Vale. Hay partículillas. Y además esto en PC evita. La verdad que sí. Tiene que estar guay. Hombre, la verdad es que no hacía falta que me agachase. Digo yo, ¿no? Pero bueno. No sé. Para un momento tampoco lo van a cambiar. Vale. Ahora voy por aquí. He rodeado al nota ese. Y ahí está mi madre. Supuesta madre. Vale. Evita la guardia por el patio de atrás. Ya está evitado. Y vea por la madre. Aunque ahí hay dos guardias, pero bueno. Interactuar. ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. Cuánta violencia, ¿no? ¡Wow! Vale, vale, vale. Espérate que todavía no... Cuadrado para atacar. Ahí creo que me ha dado, ¿no? No he hecho daño. A ver. Pulsa círculo para contrarrestar. Vale. Y ahora cuadrado. ¡Wow! Sí, señor. En plan Connor. Vale, 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 vale. Ya me voy acordando. Ya me voy acordando. Cabal. Un poco salvaje, ¿no? ¿Qué? ¿Me estás contando? Aquí está soñando. Está soñando a lo mejor con lo que le gustaría hacer. Vale, francesa. Vale, francesa. No sé si es madrastra. O sea, dicho es el deber de una madrastra. Pero no... Mamá. No creo. No te preocupas. Me has olvidado. ¿Sigues viva? Vale, vale, vale. Sea como sea. Todavía no es momento de dormir. Muy bien. Bueno, lo que vemos ahora mismo. Si me dejan. Y esto. Vale, ya estamos en el juego. Por fin. Secuencia 1. Sincronización completa. Perfecto. Y mira las estrellas que falsas son. Pero bueno. Por lo menos al 9 si me gusta. En fin. De momento el juego vale. Gráficamente. No es que sea increíble. Pero bueno. Estamos en un mundo abierto. Así que supongo que desde aquí podríamos ir a cualquier sitio. Pero bueno. Dejando eso a un lado. Mis teorías son. De que era chica. Ha perdido a su madre persiguiendo a una gallina. Que después ha sido asesinada por una patada de un señor. Que estaba vendiendo esclavos de la raza de la chica. Por lo tanto. Se ha creado ahí una especie de trauma espacio temporal increíble. Y bueno. Ha quedado un poco traumatizada por esa imagen. Por ese salvajismo. Y quiere cambiar las cosas. ¿Vale? Eso de momento. Lo otro es que de niña. Perdió a la madre. Y ahora ha sido adoptada. Creo que ha sido adoptada por la madame esa. Que es francesa. ¿Vale? De ahí que ella le contestase oui. ¿Vale? En francés sí. Entonces claro. La mujer esa decía. Que parece muy buena gente. Por cierto. Decía que era madrastra. O sea. Que se ha casado con su padre. ¿No? Con el padre de la chica. Pero yo eso no me lo termino de creer. No sé por qué. Pero bueno. Vamos al palomar. Y nada. Interactuar. Nos han llegado noticias de una plantación de la que desaparecen esclavos. Los propietarios lo denuncian. Pero nuestra red no encuentra ni rastro. Quizá con tu apariencia de esclava. Puedas investigar el misterio desde dentro. Encontrarás un vestidor preparado para ti en una situación estratégica. Lo verás desde lo alto de la catedral. Guay. O sea que vamos a la catedral. Por cierto. Hay bastantes partículas. Eso está bien. Es bastante interesante. Porque recordad que estamos hablando de un juego de PC Vita. O sea. Nos está mostrando aquí. Aunque se haya puesto en Play 3. Irá a lo mejor. Es que no tiene por qué ir mejor. Irá prácticamente igual. Que en PC Vita. Supongo que podemos ir por los árboles. O no. Creo que sí. Pero bueno. Sí, sí. Yo creo que sí. Uuuu. 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 Vale. Podemos ir por los árboles. Con probation. Así que... Mira. Aquí hay un cofre. Llega la atalaya del campamento. Aquí hay un cofre. Vale. Sí. Ahí lo veo. Vale. Si me suelto y hago... No. No he podido. Aquí era cir... Ah, amigo mío. Igualito. Perfecto. De enero. 1500. Flipas, chaval. Flipas. Vale. Ahí vemos un soldadito. Vale. Podemos... Vale. 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 Escala bien. De momento el modo fluidez me gusta. Y vamos a... Guau. Saltos un poco exagerados como en el Uncharted, ¿no? Pero bueno. Guau. Y de momento... Oh, que me están viendo, me están viendo, me están viendo. Me estaban viendo. Mira. Habéis visto que se puede... Que puede escalar prácticamente todo. Y que el campanario está por ahí. O sea. Estupendo, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno. Saltamos por aquí. De momento estamos comprobando las cositas. Que tampoco... Muy bien. Buen trabajo. Vale, vale, vale. Pues vamos a ir por aquí. Muy oscuro el juego, por cierto. Hay que mejorar algunas cosas. Como, por ejemplo... Opciones... Interfax... Todo... Vale, esto está bien. Crédito... Vale, general. Subtítulos. Sí. Yo creía que estaban puestos en que sí. Pero bueno. El brillo vamos a subirlo... Un poquito. O mucho. Un poquito, ¿no? A ver. Espérate a ver si se ha mantenido. Sí, se ha mantenido todo. Perfecto. Y ya aquí el brillo, pues estará un poquito mejor. Amigo mío. Así. Este es el brillo que a mí me gusta. Sí, señor. Sí, señor. Vemos allí una sartrería... Detrás mía. Oye. Y... De momento... ¡Wiii! Bueno, de momento espero que os guste el juego. Depende de la... Acogida que tenga. Pues... Eh... Veré yo si... O sea, veré yo si... Sigo subiéndolo o juego yo por... Por mí solo, ¿no? Porque la verdad no me importa mucho grabar este juego ya que lo voy a... Hombre, tengo que editarlo un poco. ¿Vale? Pero bueno... Eh... Dentro de lo que cabe me da... Me da lo mismo. A lo mejor ni lo edito. No sé lo que haré. Pero bueno, por lo menos este primero lo editaré... Un poquito. Y... También veré el volumen para ajustar el volumen y tal. Y cuando ya tengo todo ajustado... A lo mejor el opening, ¿no? Que es el... La musiquita que sale al principio. Como yo no tengo opening, yo tengo cierre, ¿vale? Eh... Close. Eh... Cierre. El opening está al final. Pues... ¿Qué ha pasado aquí? Me parecía que pegaban un puñetazo. Vale, me gusta. Y aquí va a ser la presentación de ahora. ¿O no? Sí, lo ven. Ubisoft presenta un juego de... Ubisoft. Ubisoft. Eh... Sofía. Y Ubisoft Montreal. Bueno, la distancia delineada no es que sea... Muy grande, la verdad. Pero bueno... Tampoco que sea gran cosa. Pero bueno, lo importante es que nos divierta. Por cierto, hablando de gráfico y diversión. Pronto voy a subir el... Vamos. Pronto, muy pronto voy a subir el Assassin's Creed... Assassin's Creed, no, perdón. Sincronizar primero. El Priest of Persia 1. Las arenas del tiempo. Que creo que nunca me lo... O si me lo he pasado, me lo he pasado una vez. Y lo he jugado como tres o cuatro veces. De las cuales dos me quedaba justo antes de... De atrapar la daga. De atrapar la daga. Por aquí, que no me vean mucho. Vale. Y supuestamente... Acércate al vestidor y pulsa círculo para entrar en él. Guay. Y aquí pues me vestiré de esclava. Abelín combatirá mejor con la identidad de asesina que le permitirá usar la habilidad de cadena de asesinatos. La identidad de asesina siempre llama la atención y los guardias se fijarán en ella rápidamente. Bajarán la notoriedad de la identidad de asesina sobornando a jueces corruptos. Con cualquier otra identidad. Ya sea con la de esclava, con esta, con la de señorita, con cualquiera. La identidad de asesina puede trepar libremente. Interesante. A ver, y aquí tenemos otra de... La identidad de dama es débil en combate y tiene acceso limitado a las armas y herramientas. La identidad de dama puede seducir y sobornar a los guardias. Con la identidad de dama se gana notoriedad más lentamente que con las otras identidades, lógicamente. Para reducir la notoriedad de la dama, asesina a testigos con cualquier identidad. La dama no puede saltar, trepar, ni correr rápido. Uf, pues vaya basura, ¿no? Para mí, para mi gusto. La identidad de la esclava es débil en combate y tiene acceso limitado a las armas y herramientas. O sea que puedo luchar, como habéis visto al principio, de cuando ya era mayor, pero poquito. La identidad de la esclava puede pasar desapercibida al mezclarse con la multitud o con grupos de trabajadores. O bien transportando cajas. Puedes reducir la notoriedad de la esclava arrancando los carteles de Se Busca con cualquiera de tus identidades. La identidad de esclava puede hacer parkour. Estupendo. O sea que tiene acceso a todos los movimientos. Digámoslo así. Muy bien. Y yo soy tan listo que no me cambio. Es que es que soy un crack. O sea, leo todo y después, ah, pues no te cambies. No te cambies. Vale, elegir. Guay, guay, guay. Guay, los tiempos de carga son bastante buenos. Supongo que en la PS Vita serían peores. La plantación recibirá una entrega. Una tapadera perfecta. Escóndete en un carruaje y sigue a tu objetivo sin que te vean. Mira, atención, mucho mejor que en Infimius Second Zone, ¿vale? O sea, estamos hablando de Infimius Second Zone de un juego de PlayStation 4 de Sony. Y que supuestamente si hay charcos, las pisadas no se notan como aquí. Mira, aquí sí se notan las pisadas. Lo ves, estás caminando por un charco y se nota que estás pisando un maldito charco. ¿Entendéis? Pero bueno, estos son problemillas que lo pondré en la... En la... Vale, no pasa nada de momento. Que lo pondré en la crítica, ¿vale? Criticando a... Pues voy a criticar a... A Infimius Second Zone. Por cierto, criticar es tanto como... Uy, me tiré. Es tanto como criticar positivamente como negativamente, ¿vale? Es dar la opinión sobre algo. En este caso, sobre un juego. Que es el Infimius Second Zone. Que me ha gustado, me lo he pasado ya y tal. Me ha gustado y tal, pero... No me ha convencido del todo, la verdad. Pero casi nada. Así que... Sobre todo la falta del online es lo que más... Le más baja la puntuación. Y ya está. Y simplemente eso. Vale, sigamos. Y vamos a ir... ¡Uy! Perfecto. Pues la verdad me está gustando bastante el juego, ¿eh? Como ya he dicho, espero que... Que haya reproducciones y tal. Y comentarios a poder ser... Comentarios de... Sube más o no suban más. Sube otra cosa. No me gusta. Yo qué sé. Cosas, no sé. Comentarios. Un poco más de apoyo... Apoyo... Escrito, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero mira un cerdito. Hay animales también. Y bueno, ya estamos aquí. Vale, una forma de esconderme sería meterme en ese carro. Correcto. Me dan unos pocos segundos. Y yo como soy muy guay, pues... Lo hago así. Hay muchos tiempos de carga. Aunque... Aunque lo bueno es que son cortos. Pero hay muchos. Vale, tengo una carta. Recuerdo que si me chocaba. A ver. Por cierto. Aquí me gustaría hacerlo al 100%. Lo de la sincronización. Y vamos a ver si... Base de datos. A ver si podemos. No, estadística. Puede ser. General. Sincronización. 1%. Es que no tengo ni idea. Bueno, esto ya lo veré aparte. Y si no... Y si no hago el 100% de sincronización... Pues no pasa nada. O sea, ya... Ya lo jugaré de nuevo. A ver, a ver, a ver. Infíltrate sin que te descubran. Vale. Vale, vale. Y entonces, ¿para qué llevo la caja? Me cago en todo. Es que... No tiene sentido. O sea, me dicen que... Y por aquí no puedo yo pasar. Muy bien. Pues a ver si doy la vuelta entera. Pero es que aún así... Sin que te descubran. Pero entonces... A ver. Una vez que esté dentro... Supongo que gracias a la caja... Ya podré caminar a mis anchas. Porque soy una esclava y demás. Pero... Si no puedo entrar por ningún sitio... Pues complicado me veo yo. Yo creo que esto no es así. Vamos a soltar esto. Y al caracho la caja. A ver, ¿por aquí hay alguna nota? No, no. Vale, pues vamos por aquí, hombre. Mira, mira del humo. Qué guay, ¿eh? No, me estoy trabando todo el humo. Vale, eso es muy malo, ¿eh? Vale, está ya ahí. Puedo echarme el carro de heno. Sí, podría. Pero para qué, ¿no? Si puedo hacer así. Y tachán. Vale. Y aquí me quedaré... Amigo mío. Vale, habla con los esclavos. Por cierto... Vale, ya he llegado. ¿Quién eres? ¿Cómo has evitado a los guardias? Ya tenemos demasiados problemas. No queremos más. Soy Aveline, una amiga. Sé que algunos esclavos han escapado. Pero ninguno ha llegado a los refugios. Mis contactos temen lo peor. Si eres una espía, Aveline, aquí no encontrarás motivos para acusarnos. Primero fueron mis hermanos. Luego mi tía. Hoy mi hermana pequeña. Teres. No han escapado, como dices. Se los han llevado. Además, Teres no sobreviviría por su cuenta. La encontraré. Si alguien ha pisado estos campos, habrá dejado algún rastro. Bueno, pues... Toca el momento de darle a Triángulo, creo que era. Y de ver las huellas o cositas así varias, ¿no? Vale, podemos ir por aquí de momento. Ah, mira, podemos ir por aquí. Guay. Uy. ¿Qué ha sido eso? Vale, así que vamos. Pin, 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 pin. Supongo que a lo mejor aquí no debería matar a nadie. Cosa que no voy a hacer. O sea, que no voy a matar a nadie, es lo que quiero decir. Que voy a hacer lo que creo que hay que hacer. No matar a nadie. Se me está yendo la olla. Vale, y sincronización. Aunque a lo mejor aquí el objetivo es... Cárgate a tres notas sin que te descubran. Pero bueno. A ver si me tiro, lo doy ahí. Pero ¿para qué me voy a tirar? Ahí está. Si tengo que ir para allá. Y voy mucho mejor por aquí. Venga. Ahí está. Y aquí hay dos notas. La pregunta es... Ah, vale. Están ahí. ¿No? No, allí también hay. Bueno, pues... Vamos a ver si podemos ir por aquí. Sí, creo que sí. Vale, perfecto. De momento todo bien. O los altos es lo único. Bueno, en el Assassin's Creed 4... Creo que a partir del Assassin's Creed 3... Los altos son un poco ya más... Más falsos, ¿no? Vale, interactuar. Y... Ábrete sésamo, ¿no? ¿Ese quién es? ¿El hijo? Bueno, bueno, bueno. Tampoco somos tan feas, ¿no? Joder. X para... Ah, vale. Para desarmar. Muy bien. Oh, casi, colega. Chaval. Flipas con el caldito. Toma, muere. Uh. ¿Ya está? Es una pesadilla. No aguanto más. Ya no te hará daño, Teres. Ven conmigo. Démonos prisa. Ah, vale. Ahora tengo que llevarla hasta su hermano. O hasta... O sea, esta era la hija... La hermana chica. Pues... Yo creía... Yo me imaginaba una de... Yo qué sé. Trece años. Siete. Siete. Más o menos. Escolta a Terence. Pero... Terence me va a seguir o no me va a seguir. Ábrete sésamo. ¿Has visto? La abro con la mente. Abelín, ¿mi hija vagando por ahí sola al amanecer? ¿Dónde has estado? Necesitaba tomar aire después de la pesadilla. Querida madrastra, ya soy adulta. No tienes que preocuparte por mí. Subestimas el mundo y sus riesgos. Si no para tu seguridad. Para tu reputación. ¿Por qué tienes que ser tan testaruda? Ojalá fueras... La verdad, Madeleine, es que necesito tu ayuda. Y me temo que es urgente. ¿Qué ocurre? Mientras paseaba, me sobresaltó un grito de auxilio. Al seguirlo, encontré a una mujer. Una esclava. Muy malherida. ¿Dónde está? Enviaré ayuda. Esperando. En un carruaje. Fuera. En la calle. Aveline. No te enfades. Creía que tú sabrías qué hacer. No podía dejar que muriera o algo peor. ¿Algo peor? Ya la has condenado a ser perseguida por culpa de tu impetuosidad. Muy bien. No te daré la espalda, aunque tampoco me has dado la opción de elegir. Me voy a ocupar de ella. Con la máxima discreción. Gracias, Madeleine. Mientras, debes ir a la ciudad y conseguirle algo de ropa de viaje. Date prisa. No tenemos tiempo que perder. Uy, me da dinero. La madrastra es un crack, ¿eh? Como persona, la verdad. Bueno, pues supongo que me están buscando. Así que hay que quitar los cartelitos, ¿no? Interactuar. ¿Vale? Típico como en Assassin's Creed 2 y los demás. Y aquí supuestamente tenemos un cofre. Ay, que es verdad que no puedo ahora mismo comprar ropa de viaje. Y no puedo correr ni nada. ¿Y esto qué? Seducir. ¡Yuhuu! ¿Hola? Ah, mira. Y se le ha cambiado eso por un corazón. ¡Ja, qué gracia, ¿no? ¿Ya está? O sea, punto. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué me está persiguiendo? ¿Se ha enamorado de mi culo? Vamos a ver. No me persigas, ¿eh? No, lo voy a tener que matar. No puedo matarlo. Ah, todo el mundo saludándome, creo. Creo que el nota de allí me estaba saludando. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, lo de no puede correr es mentira. Así que puede correr un poquito, ¿no? Vamos a cambiarnos. El nota ese creo que me va a espiar o algo, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Elegir. Ah, vale, vale. Que aquí... ¿Seguro que quiere comprar? Sí. Mira, le va a quedar bien, ¿eh? Vale. Vale. Una vez si me deja de perseguir el mongolito este. ¿Por qué me está tocando las tetas? Vamos, es que... Vale. Ahora hay que ir para allá. Regresa a la mansión de Grand Prix. O sea, Grand Prix soy yo, creo. Grand Prix. Sí, soy yo. Mi apellido, vamos. Uy, perdóname. Y como no puedo escalar ni nada, no sé si podría subir escaleras. No escaleras de estas, sino escaleras de mano. Escalas, ¿no? Sería la palabra. Pero bueno. Aveline. Tarde para comer y lívida, como siempre. Me temo que no descansas lo suficiente. Oh, papá. Ya descansaré cuando esta vida llegue a su fin. Bingo. Eso ocurrirá pronto si sigues con este ritmo. Ah, me temo que te pareces más a tu padre de lo apropiado para una dama. De tal palo. Por cierto, Monsieur Blanc requiere tu ayuda en el almacén. Diriese que tiene alguna tarea que ofrecerte. ¿Eso es lo único que tiene que ofrecer? Creo que con tantas atenciones bien podría pedir tu mano. De todas formas, es la tarea lo que me interesa. ¿Philip? Ah, vaya. Con el cambio de tema, me he dado cuenta de que me he entretenido demasiado en esta mesa. Si me disculpáis... Venga ya, chaval. Qué falso. Que pases un buen día. Ya está. Se ha marchado. Aveline, puedo decirte que me he encargado de todo. Tu amiga estará bien. Si tienes algún otro problema femenino, ven a verme sin dudarlo. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. El padre no es su padre. Es su padrastro. Es una familia que ha acogido a la chica esta porque la chica esta perdió a su madre. Su padre estaría muerto. Yo que sé que le habría pasado al padre. Que no tendría. Y nada. Filip, que es el padrastro, ¿no? Ahora mismo es el marido de la madrastra. Y bueno, la verdad es que parece buena gente. Aunque lo de tal palo, tal astilla, eso... ¿no? O sea, eso ha querido que como el padre es negro y revoltoso, ella es revoltosa, ¿no? Algo así. Pero bueno, de momento me caen bien, ¿vale? Así que nada, sigamos. Vale, y ahora... Ahora ya sí. Una vez terminada la secuencia... Uno, puede ser. Vamos a dejarlo aquí. Y espero que os haya gustado. Como a mí, la verdad. Y nada. Bueno, venga. Es que la curiosidad mató al gato. ¿Qué hay aquí? Vale, resolviendo ciertos asuntos. Con un poco de encanto se consigue mucho. Vale, no. No vamos a empezar el recuerdo de momento. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós.